hola qué tal amigos de gente beta méxico oficial bueno este vamos a rifar un machito full white de los que nos quedan de la importación de esta del mes pasado están de muy buena calidad así que vean los este tenemos 12 números disponibles 50 pesos cada número y va a haber tres ganadores el tercer lugar se lleva un paquete de alimentos vivos el segundo un beta sorpresa puede ser una hembra un macho es sorpresa y alimentos vivos y el primer lugar pues se lleva un machito full white de esta calidad vean están muy padres y pues este la verdad vale la pena así que los interesados pueden mandarme inbox directamente a mi facebook o a mi whatsapp 44 31 16 85 85 los ganadores la rifa la voy a publicar aquí en mi página king beta méxico oficial aquí voy a publicar la rifa el vídeo de la rifa e igual en nuestro en nuestro grupo de facebook gente beta méxico oficial aquí así que si no te has unido a la página ni al grupo pues te invito a que lo hagas aquí vamos a hacer rifas y vamos a publicar a los ganadores así que ya saben todos los interesados me pueden mandar inbox aquí a mi perfil o a mi whatsapp 44 31 16 85 85 aquí en la descripción dejo lo dejo y pues ya saben mucha suerte a todos los los participantes